Voy a leer Salmo 7, verso 1. Yahweh, poderoso mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Una vez más, y como ya lo he dicho, una cosa es creer, tener fe, y otra cosa es confiar. No es muy difícil creer que Yahweh existe. En realidad eso es súper fácil. Los ateos es que se ponen ellos mismos trabas. Porque es sorprendente. Yo siento que esta palabra suena muy fuerte, pero es que es la verdad, por eso la uso constantemente. La estupidez. Que la persona tiene que aceptar, porque hay muchos ateos con mucho conocimiento. No quiere decir que sean sabios, no quiere decir que sean entendidos. Porque mucho de ese conocimiento es falso. Entonces al final lo que conocen son mentiras que se creyeron como verdades. Entonces, el creer que el todopoderoso existe, repito, es simple. Hay que usar nada más la lógica. Usted ve una nube, ve el sol, ve un animal. Ve lo que sea en la creación y usted dice, mira, alguien tuvo que hacer esto. Porque si alguien hizo el veloj, alguien tuvo que hacer eso, que es más complicado. Si alguien hizo la computadora, alguien tuvo que hacer la montaña y el sol y todo eso. O sea, es lógico. Ahora estaba viendo una noticia de que en Estados Unidos, en el Senado, en Chicago, una cuestión ahí, pusieron la janoquía por los judíos. Pusieron el árbol de Navidad por los cristianos. Y en el medio pusieron una mano de una mujer con una fruta en la mano y una serpiente dándole la vuelta. Y al lado aparece el bafometo. Entonces pusieron el árbol para los cristianos, la janoquía para los judíos y un monumento para los satánicos. Y ponen abajo, no hay mayor regalo que el del conocimiento. Como diciendo que el mejor regalo lo dio Satanás cuando le dio el fruto del conocimiento del bien y el mal al hombre. Entonces dices, no hay mejor regalo, ¿verdad? Haciéndolo sonar muy bonito, ¿verdad? No hay mejor regalo que el conocimiento. Como sabemos, es mejor la sabiduría y el entendimiento. Porque si no tenemos sabiduría y entendimiento, ¿qué hacemos con conocimiento? ¿De qué me sirve a mí conocer un carro si no sé cómo manejarlo? Si no entiendo, ¿cómo funciona? Daat, que es conocimiento, escribe Dalet Ain Tav, es de donde viene también Yadá, que es él conoce o él conocerá. Entonces, Yadá es cuando alguien conoce, como también el sentido de la escritura, de cuando Adán conoció a Eva, por ejemplo. Él la tomó, que así se dice también cuando se casan, por ejemplo. Entonces, Yadá es él conoce, pero Yadá es mano. Entonces, Yadá es usar la mano para obtener algo. ¿Qué? Conocimiento. Como cuando Javá levantó su mano para tomar del fruto. Entonces, ella levantó su Yad para tomar Daat. Y dárselo a Adán para que él Yadá. ¿Sí me explico? Entonces, conocimiento es algo más bajo que el entendimiento y la sabiduría. El conocimiento tiene que ver con algo que se puede tocar, algo que se puede ver. O sea, el mundo natural. Nosotros a través de conocer la naturaleza podemos llegar a recibir sabiduría y entendimiento del todopoderoso. Porque uno puede conocer que hay un creador a través de la creación. Como está escrito por toda la escritura. Entonces, ellos hablan, ellos dicen, no hay mejor regalo que el del conocimiento. Pone la religión y no sé qué. Son simplemente mentiras para controlar. Ah, no, dice. Los dioses no existen. Los ángeles no existen. Los demonios no existen. Solo existe el mundo natural. Y o sea, es sorprendente porque uno dice, ¿y usted cómo está seguro de eso? Primero que todo, ¿cómo puede asegurarlo? Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo es que, y lo digo con todo respeto a todo ateo, ¿cómo es tan tonto de que no puede ver el mundo y darse cuenta que hay un creador? O sea, es simplemente negación. Como cuando uno le dice a un alcohólico de 20 años, 30 años, hey, tenés un problema de alcoholismo. Y él dice, no, 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 yo esto lo puedo controlar. Simplemente me gusta mucho. ¿Sí me explico? Negación. El primer paso es aceptar que se tiene un problema. El primer paso de un ateo es aceptar que han estado enojados con su creador. Eso es todo. Porque el que usted no crea en él no quiere decir que él va a dejar de existir o que usted va a dejar de ser juzgado. Porque igualmente usted está haciendo uso de su libre alberdrío y del aire que él le regaló para respirar. Está comiendo la comida que le da, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso va a haber un juicio. Entonces, Daat tiene que ver más con el mundo natural. Por eso fue que la serpiente dio eso. Si nosotros hubiésemos comido el árbol de vida, hubiésemos recibido lo más alto. Y por eso todo lo de abajo hubiera sido comprendido sin problema. Ellos obtuvieron conocimiento. Bueno, nosotros también. Pero mi punto es, ellos están hablando ahí de eso, como Satanás que les dio conocimiento. Y lo que Satanás les dijo es una mentira. Que solo el mundo natural existe. Entonces, es tan sorprendente que ellos están hablando una mentira como si fuera verdad. Y están diciendo, esto es todo lo que existe. Conocimiento. Y eso es lo mejor que pueden recibir. Cuando sabemos que no es así. Obviamente, la salvación está muy por encima de eso. ¿Qué hacemos nosotros? Conocer algo, si el diablo no nos salva, si no nos perdona. Y repito, sin tener sabiduría y entendimiento. La confianza, el creer. Muy fácil creer. La verdad es que es muy fácil creer que el Todopoderoso existe. La mayoría de la gente en el mundo cree. Pero, ¿viven como Él manda? No. ¿Se esfuerzan por hacer lo que Él dice? No. Entonces, ahí es donde uno les pregunta, ¿Usted de verdad cree? O sea, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿creen la Escritura o no creen la Escritura? ¿La leemos? No, no quiero. Me va a poner esa. No, no la entiendo. Montón de peros. Para no hacer lo que deben hacer. Entonces, su fe está muerta. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces, después entramos a los muchos. Ellos sí tienen fe. Sí creen. Por eso son justificados. Pero de la fe a la confianza hay un paso muy grande. Porque yo puedo creer que Él existe. Otra cosa es creer que Él, que existe, tiene sus ojos puestos en mí. Eso ya se necesita confianza. De que Él me va a cuidar. De que Él me va a dar todo lo que necesite. De que, aunque esté pasando la espantoso, que voy a salir de eso. Todo eso se necesita confianza. Porque uno también puede decir, uy, verá, sí, yo creo, claro. Daniel lo salvaron de los leones. Mirá, sí, salvaron a Abraham del fuego. Yachar. Ay, esto, esto, esto. Todos los milagros. Sí, yo lo creo, yo lo creo. El mar se partió. Pero cuando toca a usted creer para su milagro, ahí se necesita confianza. Porque ahí es donde uno dice, no, pero ¿quién soy yo? Para yo recibir algo como lo que... Usted es un ser humano. Todo lo que necesita. Por eso Yahushua vino como ser humano. ¿Sí me explico? Entonces, el enemigo es el que nos dice, usted no vale nada. Usted es un tonto. Usted ya no puede salvarse. Usted ya está muy allá de la arrepentimiento. Etcétera, etcétera, etcétera. Y uno tiene que entender, solo hay un pecado imperdonable. Punto. Y ya. Y si usted está pensando en arrepentirse es porque no ha cometido ese pecado imperdonable. Y abuelo, ey mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león. ¿Verdad? Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Y me destrocen sin que haya quien me libre. Y abuelo, ey mío. Pero si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. ¿Verdad? Esto es como Mashiach hablando. Principalmente el último porque sabemos que Yahushua nunca cometió pecado. Pero a ambos el primero y el último. Bueno, el primero ya lo agarraron y pasó todo. El otro va a ser futuro. Pero el punto es, los van a agarrar a los dos testigos y los van a acusar de algo falso. Entonces, ¿qué feo ser acusado de algo falso? Pero sucede, lamentablemente, en este mundo. Sucedió principalmente con Yahushua. Y vean cómo dice aquí. Si fuera que yo lo hice, o sea, yo entiendo. Como toda persona, ¿verdad? Que es inocente, creo yo. Reconoce que si lo hubiera hecho, ya tiene que pagar. Pero qué feo tener que pagar por algo que uno no hizo. Y abuelo, ey mío. Si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Si he dado mal pago al que estaba en shalón conmigo. Antes, he libertado al que sin causa era mi enemigo. Vean eso. He liberado al que sin causa era mi enemigo. Yahweh dijo que David tiene un corazón como el de él. No fue eso lo que hizo Yahweh con nosotros. Porque está escrito, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Yahweh. El mundo entero se había vuelto enemigo de Yahweh. Y él vino a morir por nosotros. Entonces, él vino a liberar a su enemigo. Que éramos nosotros cuando estábamos en el pecado. Y nos convirtió en amigos. En hijos. Más que. He liberado al que sin causa era mi enemigo. Bueno, es que eso era un paréntesis, ¿verdad? Entonces, si he dado mal pago al que estaba en shalón conmigo. Antes he liberado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma. Y alcáncela. Hueye en tierra mi vida. Y mi honra ponga en el polvo. Él dice que me maten. No tengo ningún problema con morir. Pero yo no lo hice. Entonces, por favor, sálveme Yahweh. Y eso es lo que va a hacer Yahweh como lo hizo con Yahushua que lo resucitó. Murió sin causa. Levántese. No tenían por qué morir. Yahweh no tiene ningún problema ni ninguna dificultad. Para levantar un muerto. Obviamente. Igualmente con los dos testigos. El mundo los va a matar por algo que no hicieron. Y abuelos levanta. Punto. Tres días y medio de estar dormidos. Buena siesta. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Hueye en tierra mi vida. Como dice en Apocalipsis que las naciones hollarán la ciudad apartada. Y después que van a matar a los dos testigos y los van a dejar tirados sobre la tierra. Porque no les van a enterrar. Dice. Y mi honra pongan en el polvo. Que me maten. Que me tiren por tierra. Levántate oh Yahweh. Levántate. O sea. Kumá Yahweh. La palabra Kum. Conectada con la venida del último. Que es como Josep. Que se levanta como en el sueño que él tuvo. Levántate oh Yahweh. En tu ira. O sea. En la segunda venida. El último. Que viene con ira. Porque el primero vino con favor. A traer misericordia. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará. Congregación de pueblos. Y sobre ella vuélvete. A sentar en alto. Vuélvete a sentar en alto. Como si hubiera bajado a la tierra. Por ejemplo. Y después tuviera que volver a sentarse. Como el hecho de que le devuelve el poder al pueblo de Israel. Y por ende. Ya la nación principal del mundo. Le da honor. Al Elohim del cielo. Por ende. Lo está poniendo en su lugar. Esto es interesante. Porque obviamente Yahweh nunca ha dejado su lugar. Porque él es omnipresente. Como alguien que es omnipresente. Va a dejar de estar en algún lado. Es imposible. Pero se representa. Como dije. En el caso de que vino a la tierra. Como Yahushua. Y volvió a subir. Pero también. Recuerden que Yahweh puso un ángel. Para representarlo a él. Y ese ángel. Era el que estaba sobre el pueblo. El ángel empezó a hacer un montón de cosas malas. Y entre esas. Destruir al pueblo. Y separarlo por todo el mundo. Fue parte de lo que tenía que pasarle. Pero ese ángel se pasó. ¿Verdad? Como el que. Como cuando Yahweh le dijo a Moshe. Y a Arón. Háblenle a la piedra. Y Moshe y a Arón. Le golpearon. Yahweh le dijo al ángel. Háblenle al pueblo. Y llegó el ángel. Y lo golpeó. Que es lo que le reclama Yahweh en Ezequiel 28. De que destruyó a su pueblo. Destruyó su tierra. Está claro. Entonces. El ángel se pasó. Y también cayó del favor de Yahweh. Por ende cayó de su lugar. Yahweh nunca cayó de ningún lugar. Pero el pueblo. Al ser dispersado por todo el mundo. Y perder el poder. Es como si Yahweh hubiese perdido algo. Por el hecho de que no está recibiendo el honor de la nación más grande que hay en el mundo. Por ejemplo. Estados Unidos le da honor a Satanás. Es como si Satanás. Fuera el que estuviera ganando. Pero sabemos que Satanás es el poderoso de este mundo. ¿Verdad? Que no se me malinterprete nada. Satanás es el poderoso de este mundo. Por eso. El principal gobierno del mundo adora a Satanás. Y todos los restos. Y los gobiernos que vengan en este mundo van a ser así. Lo que quiero decir es. ¿Se acuerdan cuando Babilonia? Digamos. Cuando Babilonia entró y destruyó a Israel. Babilonia. Nabucodonosor que adoraba a Nabu. A Nebo. Él decía. Nebo me entregó a Israel. Me explico. Porque decían. Acabamos de destruir a la nación que adoraba a Adonai. Como ellos le dicen. Y nosotros destruimos a esa nación. Por ende le ganamos a Adonai. Si me explico la relación que estoy haciendo. Entonces. Ellos adoran a Nebo. ¿Y cómo es que tuvieron control de todo el mundo? Y pudieron separar a Israel. Fue porque ellos dejaron a Yahweh. Que es el que los protegía. Claramente. Pero en este mundo. Como todo se entiende al revés. Ellos decían. Es que nuestro Elohim es el verdadero. Y el de ellos es el falso. Ya no existe. O le ganamos. Etcétera. En ese sentido. Por eso es que David está diciendo esto. Como que. Y Yahweh hace que el pueblo vuelva a ser uno. Y tener toda la autoridad. Sobre las demás naciones. En ese momento. Es cuando Yahweh va a tener su lugar. Porque ya va a haber. Una nación que le va a dar su lugar. Eso es a lo que me refiero. Entonces. En este momento. Los Illuminati piensan que ellos. Han ganado. Porque tienen el poder. ¿Si me explico? Ese es el punto. Ellos piensan que han ganado. O que tienen la capacidad de ganar. Pueden hacer algo. Porque ahorita tienen el poder. Pero no entienden que todo eso era parte del plan de Yahweh. Entonces. Cuando una nación. Digamos. Esta adoraba. A Molok. Esta adoraba. A Kium. Cuando el de Molok. La nación. Le ganaba. A los que adoraban a Kium. Ellos decían. Molok venció a Kium. Entonces. Como Israel. Cayó. Ellos dijeron. Vencimos al Elohim de ellos. Pero al que vencieron. Fue al ángel de ellos. Si están entendiendo. No a Yahweh. Porque a Yahweh. Nadie lo pueden ser. Congregación de pueblos. Y sobre ella. Vuelvete a sentar en alto. O sea. Sobre la congregación de pueblos. Vuelvete a sentar en alto. Sobre todas las naciones. Porque durante la historia humana. Fueron los ángeles. Los que terminaron sentándose. Sobre todas las naciones. Como Yahweh diciendo. Ya me cansé de esta gente. Todos me quieren. Matar. Como si pudieran. Verán. Nimrod y ellos. Los voy a separar. Para que no se entiendan. Entonces. Es como si David estuviera diciendo. Vuelvete a sentar. Sobre todos ellos. Y Yahweh juzgará a los pueblos. Júzgame hoy Yahweh. Conforme a mi justicia. Y conforme a mi integridad. Vean eso. Que peligro decir eso. Que tener tanto cuidado. Con decir eso. Uno tiene que estar bien apartado. Para decir eso. Como les he dicho. Uno no debería pedir juicio. Uno debería pedir misericordia. Y si va a pedir juicio. Tiene que estar como David estaba. De apartado. Si me explico. Porque Yahweh le va a ver. Y si mira. Se ha comportado bien. Voy a ser bueno con él. Pero si uno ha cometido un pecado. Y no se ha arrepentido de él. Y uno le dice. Júzgame. Según mis obras. ¿Por qué? Si me explico. Entonces. Mejor tener cuidado. Por eso Yahushua nos dijo. Saque la viga de su ojo. Antes de sacarle la astilla al hermano. No va a poder ver. Con esa viga. Hay mucha gente que ora. Sin poder. Hablar. Porque no entienden. Lo que dicen. Si me explico. Y lo que están haciendo es amarrándose. Y mandándose castigos. Que. En algunos casos. No eran necesarios. Entonces. Yahweh juzgará a los pueblos. Júzgame hoy Yahweh. Conforme a mi justicia. Y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos. Mas establece tú al justo. Porque el Elohim. Porque el Elohim justo. Prueba la mente y el corazón. Que hermoso esto. El Elohim justo. Justo. Prueba la mente y el corazón. Ahora. Hay algo interesante. Aquí. Estamos hablando de lo que representa. Un ángel. De juicio. De justicia. O. De uno de los dos tronos de Yahweh. Porque Yahweh tiene dos tronos. Él se sienta en el trono de misericordia. O en el trono de justicia. Primero y último. Mashiach. Kohen Gadol. El Naví. Melech Gadol. El gran rey. Pero si. Lo vemos en el sentido negativo. A través de ángeles caídos. Por ejemplo. Lucifer era el que se encargaba de justicia. Por eso él es el acusador. Porque él acusa y dice. Usted hizo algo malo. Esto es lo que es justo. Si me explico. Ese era su trabajo. Entonces. Hay algo muy interesante. Y espero no confundir a nadie. Porque eso lo voy a decir muy poco. Se los he dicho muchas veces. Hay un libro que se llama. El libro de Flora para. No. Del libro de Ptolomeo para Flora. Si alguien lo va a bajar. Porque a veces hacen eso. Después me avisan. Porque. Después que no me escriban diciendo. Es que. Estoy todo confundido. Es un libro. Relativamente corto. Bastante corto. De hecho. Ya he dicho que lo podemos leer aquí un día. Pero si me gustaría que todos estén bien fuertes. En la escritura y todo lo demás. Porque. Puede confundir a la gente. Muy poderoso. Él explica. Él separa toda la Torah. En tres partes. Yo ya lo he hecho aquí varias veces. Y dice. Los mandamientos de Yahweh. Los mandamientos de Moshe. Y los mandamientos de los padres. O los sacerdotes. Entonces hay tres diferentes tipos de mandamientos. Y a Hushua vino a cumplir todos los de Yahweh. A explicar los de Moshe. Y a deshacer los de los hombres. Si me explico. Como cuando dijo. Que el divorcio fue un mandamiento dejado por Moshe. El Shabbat fue un mandamiento dejado por Yahweh. Perdón. Si. Y la circuncisión fue dejada por los padres. Eso ya lo hemos leído aquí. Por eso lo digo así directo. Porque ellos rompen el Shabbat. Que fue dejado por Yahweh. Para cumplir la circuncisión que fue dejada por los padres. Entonces rompen el mandamiento de Yahweh. Por un mandamiento menor. Que es el de un papá. Si me explico. Y en el medio está el de Moshe. Que fue dejado por la dureza del corazón. Del hombre. Cuando Yahweh nos da un corazón nuevo. Ya no se necesita el de Moshe. Y cuando el impío cae. Y Yahweh nos da la verdad. No se necesitan los de hombres. Está claro. Porque solo el de Yahweh permanece. Solo la palabra de Yahweh es eterna. Entonces esas tres partes de mandamientos. Enseñan otras cosas que se pueden explicar con respecto a los ángeles. Con esto que estaba hablando. En ese contexto en el que se está explicando. Se habla de que Yahweh no es todopoderoso. Y ahí cualquiera diría. ¿Cómo que no es todopoderoso? ¿Cómo se le ocurre? El eje. Y no es todopoderoso porque él no puede hacer ningún mal. Todo lo que él hace es bueno. ¿Se me explico? Es Satanás el que se le dio la capacidad de hacer algunas cosas positivas. Porque eso era lo que Yahweh hacía a través de él. Y fue el que por su rebelión empezó a hacer lo negativo. El mal. ¿Se quedó eso claro? Porque Yahweh. Forma la luz. Crea las tinieblas. ¿Cómo creó las tinieblas? A través de los ángeles. Que se rebelaron. Como es una creación. Se puede deshacer. La oscuridad. La maldad no es eterna. No es algo verdadero. Es una ilusión. Entonces por eso como les digo. Cuando entendemos esa verdad. Que todo es verdad desde el punto de vista de Yahweh. Y por ende todo es bueno desde el punto de vista de Yahweh. De tal forma que todos los que aman a Yahweh. Todas las cosas son para bien. Todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Yahweh. ¿Cómo se puede ser posible? Si se siente tan feo o algo. Como una enfermedad. O otro montón de cosas. Todo es para bien. Porque desde el punto de vista de Yahweh. Él está haciendo algo bueno con uno. Aunque uno esté sintiendo espantoso. Entonces Yahweh es todopoderoso. Porque todo lo que existe es bueno. Porque está en su plan. ¿Si se entendió? Pero cuando nos metemos en este mundo. En el que existe la maldad. Si vamos a ver la maldad como una realidad. Entonces ahí tendemos que entender. Que solo Lucifer sería. Como ellos dicen todopoderoso. Porque solo él puede hacer mal y bien. Todo lo que hace Yahweh es bueno. Y no quiero decir que Lucifer haga bien. Repito. Las cosas buenas o justas que ha hecho Lucifer. Ha sido porque Yahweh lo mandó a hacerlas. Para eso lo creo. Para que lo representara. Hiciera algunas cosas bien. Hasta que se reveló. Y aún las cosas que hace mal. Son parte del plan. Y ese es el punto. Entonces lo que estoy hablando de ese libro. Es que. Está Yahweh que solo puede hacer bien. Está Samael que solo puede hacer mal. Y está Lucifer. Que solo puede hacer justicia. Él no sabe lo que es el bien. Él no sabe lo que es la misericordia. Si me explico. No sabe lo que es la misericordia. Por eso solo acusa y acusa y acusa y acusa. Odia, 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 odia. No sabe lo que es el bien. Y tiene como padre al mal. Por eso fue que el mal se terminó revelando en él. Y empezó a usar la autoridad que tenía para hacer juicio. Para condenar y matar. Por eso Yahushua tuvo que quitarle su trabajo. Viniendo directamente desde el bueno. Para darnos misericordia. ¿Está claro? Entonces estaba la injusticia. La justicia. Y la misericordia que nos lleva el padre. Entonces aquí se puede ver. Está hablando de justicia. Como cuando Yahweh se sienta en el trono de justicia. El último. O como cuando usa un ángel. Que no tiene nada que ver con misericordia. Y eso por eso les digo. Puede ser muy peligroso. Porque si uno ha pecado. Uno necesita misericordia primero. Fenezca ahora la maldad de los iniquos. Que curioso. La maldad de los iniquos. Más establece tú al justo. Porque el Elohim justo. Prueba la mente y el corazón. Cuando Yahweh se sienta en el trono de juicio. Obviamente no hay justo como él. Porque el ángel al que se le dio la justicia de este mundo. Mató a Yahushua. Injustamente. Por eso digo que el mal. Se manifestó en él eventualmente. Entonces Yahweh es el único que conoce lo que verdaderamente es justo. Por eso fue él el que escribió la Torah. Que es justicia. Pero como la misma justicia. Condena a todos los hombres. Después nos mandó el Nuevo Testamento. Que es perdón. Misericordia. Gratis. Porque nadie podía comprarlo. Y nadie puede comprarlo. Porque si alguien pudiese comprarlo. Andaría en el reino de Yahweh. Pensando que es toda. Como en este mundo. La gente que tiene plata. Trata a los otros como si fueran nada. Me mencionaba el hermano. Michael. Que anda en un taxi. Que montó una señora. Parecía mucho dinero. Y que andaba dándole órdenes a él. Como si él fuera. Algo más que taxista. Y. O sea. Hasta. Pongo el cinturón. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Y hablando de la empleada. Que tenía ahí. Como si fuera. Un animalito. Que trajo de otro país. Para. Ayudarle. O sea. Vieras que. Tristeza. Y son personas. O sea. Si hay muchas personas. Y eso es lo que hacen muchas veces. El dinero. Y la mala crianza. Obviamente. Sorprendente. Que una persona. Se pueda creer verdaderamente. Más que otra. Pero. Uff. Yo creo que el 90. 80% de las personas. Se creen mejor que la mayoría. O. Bueno. Se creen mejor que un montón. Y menor que otro montón. Y por eso siempre son infelices. Porque se sienten menos. Y por eso tienen que. Hacer sentir a otras personas menos. ¿Si me explico? Pero si uno se siente completamente bien. ¿Por qué va a estar haciendo sentir a la otra persona mal? Más bien. Uno trabaja en que se sienta bien todo el mundo alrededor de uno. Entonces. Fenezca ahora la maldad de los iniquos. Más establece tú al justo. Establece tú. Al justo. ¿Por qué? Porque Lucifer se volvió injusto. Entonces ya abuelo quitó. Para poner. Al que va a hacer juicio. Que es David. Curiosamente. Porque el Elohim justo. Prueba la mente y el corazón. Yahué. Que es el verdadero Elohim justo. Hace justicia. Probando nuestra mente y nuestro corazón. Lo que andamos maquinando. Lo que andamos pensando hacer. Lo que andamos deseando. Etcétera. Él nos ve. Ve el corazón. Y dice. Esta persona. Merece algo. O. Merece irse de una vez de este mundo. O lo que sea. Pero solo él puede ver corazón y mente. Obviamente. Mi escudo está en el Elohim. Que salva a los rectos de corazón. La escudrilla del corazón. Y la mente. Entonces él salva a los que son rectos. En su corazón. Y vea que no está diciendo a los que son buenos. Porque no hay hombre bueno. Está diciendo a los que son rectos. O sea. A los que admiten. Cuando se equivocan. Que lo admiten. Eso es el recto. El que hace el bien. Todo el tiempo que pueda. Que hace justicia. Pero que si hace algo malo. Lo acepta. Es una persona recta. Era una persona honesta. Digamos. Una persona. Que. Digamos. No sé. Aún. Una persona que toma algo que no es de él. Si después va a devolverlo. Por ejemplo. Mira. Qué sorprendente. Qué honesto. Y. Se borra. Lo que había hecho. Porque al final lo deshizo al traerlo. Es el punto del arrepentimiento. Uno se arrepiente. Es como si no lo hubiera hecho. Ante el padre. Exacto. Vean que en Efesios. El escudo. Es la fe. El escudo de la armadura espiritual. Es la fe. Entonces. Aquí donde dice. Mi escudo está en Elohim. Y. Como sabemos. Yajushua sería llamado Emanuel. Qué quiere decir Emanuel. El poderoso con nosotros. Elohim con nosotros. Mi escudo está en Elohim. Porque nuestra protección. La salvación y justificación. Viene a través de nuestra fe. En Yahushua. Quien nos muestra al padre. Por ende. Él nos escuda. Entonces. Mi escudo está en Elohim. Quiere decir que él. Tiene fe. Y no solo. Fe en Yahweh. Fe en Yahushua. Por eso dice Elohim. No dice. Mi escudo está en Yahweh. Mi escudo está en Elohim. Porque Elohim representa Yahweh y Yahushua. Por eso es plural. Mi escudo está en Elohim. Que salva a los rectos de corazón. Elohim es juez justo. Y él. Verá. Él de poderoso. Y el poderoso. Está airado. Contra limpio. Todos los días. Eso es perfecto. Porque eso es ser justo. Estamos hablando de justicia. Como yo les he dicho. Verá. Hay personas que. Como lo puedo. Dicen. Solo. Solo quieren. Hablar. O pensar. En la misericordia. Y el amor del padre. Y dejan de lado completamente la justicia. Pero cuando les hacen algo malo. A uno de los que ellos aman. O algo así. Ahí están buscando justicia. Entonces me parece tan sorprendente la hipocresía. Porque hay que aceptar ambos. Si yo quiero misericordia. Tengo que ser justo. Si alguien no es justo. Que se olvide que va a recibir misericordia. No sería justo. Si me explico. Entonces. Es un rey justo. El que sabe. Cuando aplicar misericordia. Ahora. Obviamente. Si estamos hablando solo de juicio. La misericordia no existe. Vuelvo y repito. Misericordia es perdonar. Es ir más allá. Los que hablan solo del amor del padre. Y esas cosas. Lo dicen para que. Uno acepte los pecados. Para que uno. Acepte que. O sea. Como para ellos está bien pecar. Ellos piensan que Yahweh los ama. Aunque pequen. Yahweh ama al pecador. Dicen. Y aquí dice. Yahweh está airado contra el impío. Todos los días. Todos los días. Yahweh normalmente solo habla del día de hoy. Este es el día que ha hecho Yahweh. Y las misericordias de Yahweh son nuevas. Cada día. Y no debemos pensar en otro día. Porque usted no sabe si va a llegar ese día. Preocúpese. Por lo de este momento. No por ese día. O sea. No se preocupe. Ocupe. ¿Verdad? No se preocupe. Entonces ocúpese. El hecho de que dice. Está airado contra el impío. Todos los días. Es una muestra de la ira que le causa. El impío. El que no reconoce. Su pecado. Porque el que reconoce su pecado. Se arrepiente. Se arrepiente. Termina siendo recto. Y por ende. Yahweh lo salva. Oigan lo que dice después. ¿Verdad? Él está airado contra el impío. Todos los días. Si no se arrepiente. Él afilará su espada. Si no se arrepiente. Eso quiere decir. Si se arrepiente. Ya no se enoja. Si se arrepiente. Puede recibir misericordia. Porque se está volviendo recto. A través del arrepentimiento. Pero si sigue así. Va a llegar un momento. Donde Yahweh saca espada. Principalmente. En lo que respecta al mundo. En el fin de los tiempos. Ya el mundo entero. Como humanidad. Se ha pasado de iniquidad. Entonces. Yahweh está por sacar espada. Pero antes de sacar la espada. Va a sacar a los que él va a proteger. Y después. Entonces. Él está airado contra el impío. Todos los días. Si no se arrepiente. Él afilará su espada. Armado. Tiene ya su arco. Y lo ha preparado. Vean que poder. Bendito sea Yahweh. Recuerden que el arco. Representa la segunda venida. Testigo como Moshe. El primer sello. El cordero abre el primer sello. El león ruge. Y como voz de trueno. Anuncia. Que sale el jinete. Con un arco. En un caballo blanco. Una guerra espiritual. Que va a tirar sus palabras. Como unas flechas. De fuego. Que van a quemar a los que las escuchan. O los va a probar. Y si son oro. Van a ser sellados. Si son paja. Y por eso los van a matar. Estar quemando tanta paja en el mundo. Armado. Tiene ya su arco. Y lo ha preparado. O sea. Ya está armado. El segundo. El último. Ya está armada la segunda venida. Está por empezar. Obviamente esto. Está aquí escrito. Desde hace. Pero tanto que hemos estado hablando de eso. Todo lo que ha estado pasando. Qué hermoso leerlo. No dice que tiene su espada. Porque la espada vino hace dos mil años. Aquí está hablando del fin de los tiempos. Y dice. Ya lo tengo preparado. Armado. Tiene ya su arco. Y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Que es lo que sigue después del primer sello. Es cuando sale el jinete. Que va a derramar sangre por todo el mundo. El caballo rojo. Con una espada grande. Entonces. Voy un momento a. Apocalipsis rápidamente. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oía a uno de los. De las cuatro criaturas. Que era león. Decir con voz. Con gran voz. Que en otros aparece como de trueno. Que es la voz de Yahweh. Porque el último es la voz de Yahweh. Como el primero es la palabra. Ven y mira. Y mire. Y he aquí. Un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. He preparado mi arco. Y le fue dada una corona. Melez Gadol. El rey. Y salió venciendo y para vencer. Netsejá. Ulma'an. Benatsejá. ¿Recuerdan? Netzah. Esta. Sefirah. Que era la del triunfo. Eso es lo que Yahushua nos da. Porque en Yahushua somos más que vencedores. Porque él ya venció el mundo. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Eso es sorprendente. Esto yo ya lo he dicho varias veces. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan como ahora les dije? Ese libro que dice que Yahweh no es todopoderoso. Porque él no puede hacer ningún malo. Sin embargo, como sabemos, el mal es una ilusión. Y Yahweh creó todo lo que existe. Por eso es que en Isaías dice que él crea las tinieblas. ¿Cómo crea las tinieblas? Apartándose. Porque él es la luz. Y donde no hay luz, hay tinieblas. Todo lo que tiene que hacer. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que tiene que hacer él para que pase algo malo? Dejar de actuar. Quitarse. Quitar su mirada. Lo único que tiene que hacer para que pase algo malo. ¿Sí me explico? Salió venciendo y para vencer. Salió venciendo porque Yahushua venció. Y para vencer porque a través de su segunda venida se acaba todo. Ya termina. Logra ser el ganador. Recuerden que los cristianos dicen que ese es el anticristo. ¿Cómo va a ser el anticristo? Si sale venciendo y para vencer. Dice. Vemos y vámonos. Porque eso quiere decir que ya ganó. O va a ganar. Entonces. Ese es Mashiach en su segunda venida que sale venciendo y para vencer. Y por eso viene un caballo blanco que es algo espiritual. Ajá. Lo que les iba a decir. Que ese hombre dice que. Bueno. Ya lo expliqué todo y espero no estar confundiendo nada. Y repito con eso. Obviamente Yahweh si es todopoderoso cuando lo vemos desde el punto de vista del tercer cielo. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la carne. Yahweh no puede hacer mal. Y la carne siente mucho mal. Eso es a lo que me refiero. Ahora. Un paso más allá. Como está escrito. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Todo lo puedo. Eso quiere decir. Que en Mashiach. Somos. Todopoderosos. ¿Sí me explico? Entonces obviamente hoy en día decir. Ah yo soy todopoderoso. Se arma. Y editan. Y este pastor está loco. Cuando está diciendo que todos somos Dios. Nunca he dicho eso. Cancelo en el nombre de Yahushua. Pero si somos todopoderosos. En el Mesías que nos fortalece. Dios es un pelele. Impío. Que Yahweh quitó de su lugar. ¿Verdad? Lucifer. Para los que no saben que cuando digo Dios me refiero a él. Porque ese es un hombre. Y Yahweh nos hizo hijos. Y él es todopoderoso. El punto era que el hombre quería ser todopoderoso. Sin estar conectado con el todopoderoso. Ellos querían ser todopoderoso aparte. Y como está escrito nada podemos hacer apartados de él. Entonces la única forma de ser todopoderoso es estar atado a él. Como el olivo original al que somos injertados. Para estar atados a la raíz. Que suple todo. Está claro. Pero si somos arrancados de la raíz. Se seca y se muere. Nada podemos hacer apartados de él. Eso era lo que quería Eva y Adam. Cuando comieron del fruto. Poder hacer algo apartados de él. Y tuvimos que aprender a través de seis mil años. De que no se puede. Está claro. Ya bueno Dios seis días. Pero se nos hizo largo. Entonces. Nada podemos hacer apartados de él. Pero con él. Todo lo podemos. Entonces somos todopoderosos en él. En Yahushua Hamashia. Qué sorprendente eso. Si de verdad lo creemos. Entonces imagina. Por eso Yahushua dice. Mueva esa montaña si quiere. Porque de verdad podemos. Lo único que nos falta es fe. Eso es todo. Y un poquitito así como la mostaza. La semilla de la mostaza. En Mashiach somos todopoderosos. Por eso. Sale venciendo y para vencer. Viene a cumplir eso. Dice después. Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello. Oí al segundo ser viviente. Que decía. Ven y mira. Y salió otro caballo. Rojo. Y al que lo montaba. Le fue dado poder. De quitar la paz de la tierra. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. O sea. El segundo caballo. Viene con espada. Vean que aquí había mencionado. Arco. En Salmos. Porque se refería al primero. Bueno. Al primer sello. Que es la segunda manifestación de Yahweh. Después menciona la sangre. Que va a ser derramada. Por el segundo sello. Del caballo rojo. Me devuelvo a Salmos. Asimismo ha preparado armas de muerte. Es el segundo sello. Primer sello. Armado tiene ya su arco. Y lo ha preparado. Segundo sello. Asimismo ha preparado armas de muerte. Y ha labrado saetas ardientes. Flechas con fuego. Las predicas. Del testigo Comosheque. Es el que tira flechas. Porque viene con un arco. Y de su boca sale fuego. Aquí dice que las flechas tiran fuego. También es. ¿Cuándo se tiraban flechas con fuego? De noche. Pero también pueden tirar las de día. Pero es un poco difícil. Y como sabemos. En el. En el fin de los tiempos. Es la noche espiritual. Entonces es. Se conecta más con eso. Armado tiene ya su arco. Y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Y ha labrado saetas ardientes. He aquí. El impío concibió maldad. El impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad. Y dio a luz engaño. Vean como el padre. Habla de algo que solo le pasa a las mujeres. Pero en sentido masculino. Porque es. Una metáfora por un lado. Y porque por otro lado. En el sentido espiritual. El hombre y la mujer. Son uno. Fue en Adán y Eva que se separaron. También está dando a entender. Que los ángeles. Los ángeles se engendran. Porque tienen masculino y femenino en uno. Por eso de Samael salió Lucifer. Entonces está hablando del impío. Samael. Dice. Y también obviamente. De los impíos en el mundo. Repito metafóricamente. Cuando una persona. Piensa en hacer algo malo. Lo pone en su corazón. Y ahí lo concibió. ¿Verdad? Como. ¿Cómo va a concebir usted hacer tal cosa? ¿Verdad? Han dicho. ¿Ha oído alguna vez usar ese término? Concebir. Porque cuando uno piensa hacer algo. Ya lo concibió en su corazón. Ahora falta que dé a luz. Cuando ya hace la acción. Entonces el impío. Con todo ese proceso. Hasta hacer la acción. Es cuando termina. Dando a luz. Los impíos del mundo. A través de la mentira. En la que creen. Están preparando. Dar a luz. Al falso mesías. La abominación desoladora. Así como la iglesia escogida. Vemos en Apocalipsis 12. Que da a luz. Al testigo como Moshe. En Apocalipsis 12. La iglesia escogida. Da a luz. A Mashiach. Como Miriam. La virgen. Dio a luz. Hace dos mil años. Por eso la iglesia escogida. Es una virgen. Que da a luz. A la segunda venida. En el sentido negativo. La ramera. La iglesia falsa. Da a luz. Al falso mesías. La abominación desoladora. Que lo van a hacer. Como un clon. Le meten el espíritu de Satanás. Vámonos. He aquí. El impío. Concibió maldad. Samael. Concibió a Lucifer. Se preñó de iniquidad. Como el plan que tiene. Para el final. Y dio a luz. Engaño. El engaño. Es el falso mesías. La abominación desoladora. Azazel. Por eso el engaño. Y a Hushua es la verdad. El engaño es el falso mesías. He aquí. El impío. Concibió maldad. Pero pensó en hacer algo malo. Se preñó de iniquidad. Y dio a luz engaño. Vean. Uno aquí podría decir. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Mató. Después de decir. El impío. Concibió maldad. Se preñó de iniquidad. Uno dice. ¿Qué? Mató. Violó. Salió engaño. Vean lo que es para Yahweh el engaño. Es maldad. Punto. Por eso nosotros no deberíamos nunca ni engañar. Ni nada por el estilo. Por eso los escogidos. Los 144.000. Dice que no se encontró engaño en sus bocas. Punto. Dice. Pozo. Acabado. Y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Vean esto. En el hoyo que hizo caerá. Vean esto. ¿Recuerdan que les acabo de decir que Lucifer es el que estaba a cargo de la justicia en este mundo? Como él era el que estaba a cargo de la justicia en este mundo. Es él el que hizo el hueco para meter a los presos. Por eso el que hace el hueco en el hueco cae. Porque el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. ¿Sí está claro? Está aquí. Está en Eclesiastes. El que hace un hueco cae en él. El que hace una trampa cae en la trampa. El que corta piedras se corta con ellas. Entonces Yahweh hizo a Lucifer. Lucifer hizo un infierno. Y ahora es él el que va a caer en él. Porque el que hace el hueco cae en él. ¿Sí se ha entendido eso? Por eso en Ezequiel 28. Isaías 14. Cuando Yahweh está hablando de Lucifer. O sea, Isaías 14. Ezequiel 28. Deberían hacerse. O sea, se podrían poner como un solo capítulo por el hecho de que es todo lo que habla de Lucifer. Es como. Obviamente Yahweh habla de Lucifer en diferentes partes de la escritura. Pero esos dos capítulos son los principales. Y ahí básicamente le dice. Lo que les dije ahora. Destruiste tu tierra. Destruiste tu pueblo. También le dice. Tú que no dejabas salir a los prisioneros. Tú que a tus prisioneros no les dejabas salir. Y que después él va a caer en esa prisión. Y como les he dicho. Imagínense lo que es para un policía. Que metió un montón de gente a la prisión. Que lo metan a él a la prisión. Eso es Lucifer. Y por eso ellos van a decir. Este era el que ponía a todo el mundo con miedo. Este era el que tenía controlados a todos. Se hizo como uno de nosotros. Entonces recuerden que esta realidad es un microcosmos de la realidad entera. Por eso la policía es corrupta. Porque Lucifer se corrompió. Cuando se le dio autoridad a hacer justicia. Y en la cárcel pasa lo que pasa cuando llega un violador. Por ejemplo. Todo el mundo sabe. Verá. Uno ve una noticia de que un violador de niños va para la cárcel. Y dice. Uy que feo le va a ir a ese hombre. Porque aún los ladrones aún. Los impíos conocen lo que es el juicio. A un asesino dice. Ah pero yo maté a otro asesino. Este es un violador de niños. Este que hacerle daño. Si me explico. Usted le puede preguntar a un asesino. Que él va a ver a un violador de niños. Como lo peor del mundo. O algo similar. Y uno le dice. Pero usted es un ladrón. Usted es un. Ah pero no. Es que ese. Y uno también entiende. Obviamente. Una cosa es robar. Otra cosa es robar inocencia. O sea. Robarse un material. O robar la inocencia de un niño. Son dos cosas completamente diferentes. Y por la segunda merece muerte. Punto. Ahora. Yo no estoy diciendo. Vayan a matar a nadie. No. Porque más de uno tal vez conoce a alguien que puede. No estoy diciendo que vayan a matar sacerdotes católicos. No. No sé si vieron un hombre que sacaron de un. Estaba hablando un sacerdote. Y lo tuvieron que hacer sacado. Porque estalió con una. Con un cartel. Y decía. La iglesia católica. Es satanás en la tierra. Es el diablo en la tierra. Todos los niños violados. Y un montón de cosas. Lo hicieron sacado al hombre. De hecho. Lo estaban dejando un poco. Un poco. Como para evitar que. Que digan después. Es que no dejan. Protestaron. Lo estaban dejando un ratito. Pero donde mencionó. Que era el diablo en la tierra. Vámonos. Vámonos aquí. Vámonos. Que no se den cuenta. Entonces. Repito. Ni siquiera estoy diciendo. Que vayan a hacer eso. Que ganó él con eso. En realidad. Mucha gente va a decir. Vámonos. Y no van a ir a estudiar. Para darse cuenta. Que tenía razón. Porque la forma en que lo expresó. Fue un poco golpeada. Tal vez. No sé. Por eso también Yahweh dice. Que cuando vengan. No andará gritando. En las calles. Y todo eso. Entonces. Los mismos impíos. Conocen lo que es la justicia. Y eso se ve. Entonces. Decía aquí. El pozo ha acabado. Y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo. Caerá. Lucifer. Hizo un infierno. Y ahora él va a ser metido ahí. ¿Se ha visto cuánta gente. Le reclama a Yahweh. Que hay un infierno. Como un poderoso de amor. Va a ser un infierno. Tranquilo. Tranquilo. Que si usted es del Padre. No es para usted. ¿Para qué se preocupa? Y por otro lado. Si entendemos que fue Satanás el que lo hizo. Pues deje de reclamarle a Yahweh. O sea. La gente. Rechaza a Yahweh. Y decide seguir a Satanás. Pensando que. Satanás. Como es el que les dio el conocimiento. Como ellos dicen. Y otro montón de cosas. Dicen. Ah. Él sí nos quiere. Porque él nos dio conocimiento. Sin entender que es él. El que los va a meter al infierno. Dicen. Es que él creó el infierno. Entonces yo me voy a ir con Satanás. ¿Y a dónde creen que va Satanás? Dice. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. No para el hombre. Satanás y sus ángeles. Pero si un hombre se convierte en un enviado de Satanás. Va para el infierno. Porque se convirtió en un ángel de Satanás. Eso es un enviado. Un ángel. Así de simple. Entonces la gente que dice. Es que. Yo no creo en el todopoderoso. O no lo sigo. Porque él hizo un infierno. No como un poderoso de amor puede hacer el infierno. Es porque esa persona está deseando irse para ahí. Eso es lo que está haciendo. Y por eso el temor a Yahweh es el principio de sabiduría. Una persona que no teme a Yahweh se vuelve tonta automáticamente. O nunca llegó a obtener nada. Uno teme a Yahweh y de repente entiende. Uy mira. El infierno no es para mí. ¿Por qué voy a tener miedo? Y como les digo. Hay dos formas de arrepentirse. O por miedo al infierno. O por miedo a fallarle a Yahweh. Tener miedo al infierno es un arrepentimiento intermedio. Porque la persona que le teme miedo al infierno. Hace las cosas solo para arruirse al infierno. La gente que se arrepiente por temor a Yahweh. No peca por no fallarle a Yahweh. No por irse al infierno. Solo de menos en su mente. Es Yahweh. Yo no quiero fallarle a mi creador. Y cuando falla se siente mal porque dice. Hice lo que él me dijo que no hiciera. Uno no está diciendo me voy a ir al infierno. ¿Si me explico? Entonces en nuestra mente ni siquiera debería caer en el infierno. Caber. Porque ahí nosotros no cabemos. ¿Está claro? Entonces. Dice. Pozo acabado y lo ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Todo impío le va a pasar eso. Empezando por Satanás. Alabaré a Yahweh conforme a su justicia. Como Yahweh es justo. Obviamente lo va a alabar constantemente y eternamente. Pero si uno. Estaba alabando a Yahweh. A través de un velo. Un filtro. Como lo era un ángel. Cuando uno se da cuenta que es un ángel. Uno se quite de aquí. Porque es Yahweh el que yo adoro. A lo que voy con eso es que cuando uno se da. Por ejemplo cuando estamos en el cristianismo. Cuando nos dábamos cuenta. Que Dios, Jesús, los pastores. No eran justos. Según la escritura. O sea, no era verdad lo que decían. Uno dice, este no puede ser. Esto no puede ser. Como dice aquí. Alabaré a Yahweh conforme a su justicia. Cuando uno ve que no hay justicia en una iglesia. Uno dice, esto no puede ser de Yahweh. Y yo alabo a Yahweh según su justicia. Este elohim que ellos adoran no es justo. Por ende, ¿qué estoy haciendo aquí? Vean esos lugares. A lo que voy es que si uno le dice a un hombre. Te voy a amar según tu justicia. Y va a estar mal. Porque el hombre en algún momento va a fallar. Igual que los ángeles. Solo Yahweh le podemos decir. Te alabo conforme a tu justicia. Porque sabemos que nunca va a faltar. Y cantaré al nombre de Yahweh el león. Y cantaré al nombre de Yahweh el altísimo. Qué poderoso. Una vez más, cantar. David lo que hace. Y obviamente, a su nombre. No está diciendo cantaré a ti. Cantaré de ti. Cantaré así. No, está diciendo cantaré a tu nombre. Punto. Y el nombre significa un montón de cosas. Obviamente, a tu estima, a tu honor, a tu poder, a tu justicia. Empezando por las cuatro letras. Cantaré a Yahweh. Si alguien no le canta a Yahweh, ¿a quién le está cantando? Obviamente a otro. Es así de simple. Es muy lógico. Lo que acabo de decir, ¿verdad? Si no están cantando a su nombre, le están cantando a otro. La única forma de alabar a Yahweh es cantando a su nombre. Si estamos hablando de canción. Por eso Hebreos 13.15. Así que, ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él, Yahushua, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza no es ir y matar a un animal. Sacrificio de alabanza tampoco es ir y cantar una canción X. Sacrificio de alabanza es confesar su nombre, Yahweh, a través de Yahushua. O sea, sacrificio de alabanza es alabar a Yahweh en el nombre de Yahushua. Eso es sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y que lo confiesan porque nadie lo quiere confesar. Mucha gente dice que nadie sabe la pronunciación. Mucha gente dice que es prohibido decirlo. Mucha gente dice que no importa. Pero la escritura dice, sacrificio de alabanza es decir su nombre. Empecemos por ahí. Y ya hemos visto nosotros, benditos a Yahweh, todos los que estamos aquí. Que solo hacer eso trae un cambio radical en la vida. Algo que para otros es tan simple o tan loco o tan ilógico. Punto. Usted confiesa el nombre, sale un espíritu de su boca que cambia todo. Porque si los espíritus son aire, viento, en hebreo Ruach es viento y espíritu. Y usted cada vez que hable sale viento de su boca. Cada vez que usted habla sale un espíritu y cada palabra es un espíritu. Entonces, ¿cuál es el espíritu que está invocando usted? ¿El Yahweh o es algún otro? ¿Qué es el espíritu que está invocando usted? Gracias.